A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración A ti princesa linda de mi corazón Amada tu eres para mi, como ramito de azahar Manzana y palomita de mi palomar Oh, de mi palomar, amor intenso más ancho que el sol Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Dile que en la estira de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Taza mi perfume, pa' mi corazón Hermosa luz es para mí Tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz El dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquillas de sol Soy orquillas de sol Mi cielo y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Dile que en la estira de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Falsa mi perfume, pa' mi corazón Viste que de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Dile que en la estira de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Falsa mi perfume, pa' mi corazón La ilusión La ilusión La ilusión GENTE Gracias.